No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y ando Agotando con el dinero No quiero interrupciones Te hacen la prioridad Pasaste a lista de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llegan la tarde a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Osuna baby Osuna No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se lo voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Lo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada Ando, estoy rotando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Pasaste listas de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana y la cupana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega la tarde a Brasil Solo yo he podido llegar No quiero saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se negó a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Como ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Que entre sábana tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían navegando No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Como ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue No sé qué en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos No sé qué te pasa negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasa el negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegar de Tu cuerpo a saber elevarse Y cuando no quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le hago a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacía morir Cómo en las camas no mataba amor Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegar de Tu cuerpo a saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decíamos No, 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 no Gracias.